Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Queremos siempre agradecer a todas las personas que nos han acompañado desde el año 2006. En Gerencia para Todos, su publicación hermana, acción empresarial, prensa, web, radio, televisión, eventos y redes sociales. Y hay un tema que es de muchísimo interés para nosotros. Es el tema del coaching y también las especializaciones, las diferentes especializaciones que existen en el mundo. El tema del life coaching, el tema de business coaching, entre otras ramas de especialización que tiene. Y por eso está con nosotros el licenciado William Carlotti. Él es director de Carlotti Coaching Center. Tiene una certificación internacional. Y vamos a hablar de este tema. ¿En qué consiste el coaching? ¿Qué es el life coaching? ¿Cómo funciona esta organización? Comencemos. ¿En qué consiste el coaching, por favor? Gracias por la invitación. Muy amables saludos a todas las personas que nos escuchan en el día de hoy. Coaching es un proceso de acompañamiento. Y este acompañamiento es básicamente ir desde la situación actual a una situación deseada. Y es una técnica que se ha desarrollado en los últimos 40 años y que ha ido especializándose. Hay life coaching, que es coaching personal. Y es una disciplina que viene desde los deportes. Tim Galway es la primera persona que escribe acerca de coaching. El primero que puso sobre un libro la palabra coaching. Alrededor de 1975, hablando del juego interior del tenis. Esta era una persona que era un excelente jugador de tenis. Capitán del equipo de la Copa Davis de los Estados Unidos. Empieza a practicar yoga. Y empieza a tener un mejor desempeño. Y entonces coaching es para que personas sanas se conviertan en personas extraordinarias. Muy bien. O equipos excelentes se convierten en equipos extraordinarios. Organizaciones que ya cumplen con todos sus objetivos. Entonces ahora deciden ser extraordinarias. Por lo tanto, lo que hacemos es estudiar cuál es el estado actual y cuál es el estado deseado. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar un proceso de acompañamiento para personas, equipos y organizaciones. Yo me estoy colocando en los zapatos de un profesional que quizás quiere alcanzar metas importantes. Y que de repente hasta sin saberlo, lo logra sin saberlo. Y luego quiere repetir esa experiencia y no logra esas metas. Porque quizás no sabe cómo las logró o no conoce cuáles son sus limitaciones o no tiene un espejo para ver qué está ocurriendo. De eso se trata el coaching. El coaching puede ser ese espejo o puede ser esa, vamos a decirlo así, ese acompañamiento para que esa persona pueda detectar cuáles son sus habilidades, de fortalezas, en qué puntos está débil y cómo puede alcanzar más rápidamente esas metas. Realmente la palabra espejo en coaching es muy significativa. Siempre se dice que el coach debe ser un espejo de su coachee. Pero hay una expresión gráfica que me gustaría utilizar. Todos tenemos una visión de 180 grados. Y usted ve 180 grados. Y a donde quiera que usted dirija su cuerpo, mirará 180 grados. La pregunta es, ¿qué pasa con los 180 grados que no puedo ver? ¿Quién los ve? ¿Y quién me pregunta acerca de eso que no puedo ver? Entonces la figura de un coach está para hacerle al coachee las preguntas que él nunca se haría. Muy bien. Ahora, ¿cómo puede prepararse alguien para convertirse en un coach? Realmente todo lo que necesita como habilidades y competencias de un coach se aprende. Pero hay algo que sí es importante. Amar que tu coachee logre sus metas. Que tu coachee logre el éxito. Entonces, un coach es alguien que está tras bastidores. Y las experiencias que tenemos es que adoras hacer las metas. Yo ahora estoy trabajando con un equipo de fútbol profesional. Y el fútbol no es precisamente mi deporte favorito. Pero por esa relación que existe con el equipo, con los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es comiquísimo ver que el equipo está jugando y yo estoy en mi casa siguiendo el partido a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que es fabuloso cuando un coach puede celebrar el triunfo de su equipo, así sea a distancia. Excelente. Un tema que tiene que ver inclusive con la física cuántica. Podríamos tocar esos temas en futuros programas. Ese es un tremendo tema porque una de las cosas más importantes para lograr metas es el nivel emocional y el tono emocional en que se desenvuelve la persona que está buscando alcanzar esas metas. Así es, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar esta interesante conversación con el licenciado William Carlotti. Ya regresamos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.